¿Listo? ¿Listo, listo, listo? Vámonos, vamos, 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 vamos. ¡Hielo, hielo, hielo! ¡Fuerza, fuerza, señores, hielo! Es el misiacano, es el misocano del atormentario y los hermanos Carlosos. ¡Fuera perro! ¡Fuera gente! ¡Oro infinito! ¡Pero listo que repare el deporte de reparón y con reparos en prójimo! y el botellero que entra en América sin poder, vamos a ver exígueme, exígueme ya no lo doy ya no, ya no lo doy cabezales, cabezales, cabezales cayendo en cabezal la monta se da por buena qué bonito es lo bonito lástima que sea un ratito qué bonita salida ahí lo tenemos a la vuelta el tiro, el tiro es al centro del juego qué bonito, bonito aprieta la tibia es casada esto se aplaude señores es el reboso, el reboso de las muñecas y el chila, el chila el chila de esta parte bien sentado no pierda la vertical se va, se va, se va anda por lado, anda por lado el muchacho vamos a ver cayendo en cabezal vamos, tirado a Daniel tirado a Daniel tirado, tirado, tirado tirado, tirado tirado, tirado tirado tirado, tirado mi tristeza, mi tristeza señores tirado, tirado, tirado tirado, tirado tirado Oh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Citulco! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!